Yo tengo un 38 Es que yo tengo un 38 ¿Qué suena? ¿Qué suena? La mujer en la calle Mi 38 suena lindo Lo saco a pasear de lunes a domingo Siempre anda a ruleta y le gusta hasta a los gringos Es como el tamaño de mandingo Este si queda sueño mi loco y no está marindo Porque saben que andan seguras Bien de bolsillo, bien de montura Los dos me hago con rabia Porque frenaron la gente dura Y los gretis los cogen a cura Bajamos con todos los power En el party prendimos la sagüel Dile GZ que no hay ver pa' nadie Pa' los cueros leche y pa' los tigueres calle Mi loco no te apreche El 38 no da detalles Yo tengo un 38 Yo tengo un 38 Yo tengo un 38 Yo tengo un 38 Es que yo tengo un 38 La mujer en la calle Es que yo tengo un 38 La mujer en la calle Es que yo tengo un 38 Es que yo tengo un 38 ¿Qué suena? ¿Qué suena? Yo tengo un 38 Yo tengo un 38 Un machete con el que lo mucho Y en la calle se me pegan todos los chochos Pa' ti les desabrocho Las llamadas se burlan los motoconches Y si nos cogen mentimos más que pinocho Los tigueres frustraos Porque andamos todos desacatados Con la pinta y los bolsillos liquidaos Si tienes la grasa Vétrete la pastelado Que si no corona Es porque te lo han quitado Aquí estoy arrebatado Todas las mujeres Menas las chapas Y todo el mundo pegado Como una lapa Ven y tiralo pa' atrás Que aquí nadie nos ataca La mía Dispara doble si se saca Yo tengo un 38 Yo tengo un 38 Yo tengo un 38 Yo tengo un 38 Es que yo tengo un 38 La mojaré en la calle Es que yo tengo un 38 Es que yo tengo un 38 Que suena Que suena La moja de la calle 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 Tú estás loco Lo abrilante Llegó el comando Recoja el tolmuzazo Lo abrilante De Young Jeezy Igual es la familia Igual la pauta El bloque 30 Ay, ay, ay ¿Qué es lo que tú dices? Anoel, dímelo ti tú Yo tengo un 38 Pedro Calderón Maniga